Hola, hola. Siempre tengo miedo a esos escalones porque siempre me tropiezo, pero lo logré. Bueno, muchísimas gracias por esa increíble presentación. Hoy les voy a presentar un tema bien interesante que se llama Instagramability y su poder para cambiar el turismo mundial. Eso yo. Es una de las pocas fotos que tengo de mí y es mi nueva foto de Tinder y de Bumble porque es la única en la que salgo bien. Bueno, content creator, traveler y runner, que es como me describo yo. Algunos de ustedes quizá tampoco sabrán qué hago ni a qué me dedico. Hago contenido y estas son algunas de las marcas para las que he trabajado. Como verán, la mayoría son marcas de viajes como Visit Houston o Nomad Republic. También soy runner, soy maratonista, aunque me ven así medio chubby y gordito. También corro, llevo seis maratones. El próximo mes corro París. Y corrí tres veces el de la Ciudad de México, entonces esos valen como diez. Entonces, por eso ahí ven a Nike. Y también, por ejemplo, ven a Corona porque aparte de viajar y correr, pues también me gusta empinarla bien padre. Bueno, el tema más importante dentro de Instagram y de lo que hago yo es el storytelling. Instagram, dentro del tema de los viajes, realmente se ha vuelto una fuente de inspiración, pero últimamente se ha consolidado como una guía de viajes. La gente ahora decide sus destinos turísticos o sus vacaciones dependiendo de qué tan bonito es el lugar y qué tantas fotos van a poder tomar en ese lugar. Al principio, Instagram estaba más en el cuadrante de la fantasía y de la aspiración. Veíamos, ya saben, a este o esta fashion blogger en el yate, en el atardecer perfecto, tomándose la copa de champaña más cara. Y es como, wow, pues qué padre. Algún día me gustaría ser así, pero es inalcanzable. No todos podemos irnos. Ni tenemos el cuerpo, ni tenemos las oportunidades de hacer eso. Pero gracias a la evolución del content marketing y de la importancia del contenido más que del número de followers, ahora Instagram está mucho más basado en algo que te inspire, pero sobre todo algo que sea real, algo que realmente sí podemos alcanzar. ¿Por qué Instagram nos gusta tanto? Porque tiene muchas ventajas. La verdad es que ha desfalcado a muchas otras redes sociales como Facebook. O, bueno, Twitter ahorita como que agarró nuevo furor porque cada vez somos más haters y Twitter es como el lugar donde nos desahogamos de todo. Pero, bueno, Instagram permite ser actual. Por ejemplo, el día que fue el eclipse lunar, todos los que subieron fotos ese día estaban como al momento e inclusive todos los que subieron fotos de la luna les fue súper bien. Inmediatez. Tuve la oportunidad de irme con corona al mundial. Fue una cosa increíble porque me avisaron una semana antes. Yo ya tenía otros planes. Jamás me había imaginado ir a un mundial. Y fui. Entonces, Instagram lo que te permite es, antes del partido, tomar una foto, editarla rapidísimo y subirla. El engagement. ¿Por qué pongo esta foto? Porque si suben una foto de un perrito o un gatito, les tiene asegurado muchísimos likes y muchísimos comentarios. Esta no es una frivolidad. Es un proyecto que hice de adopción de perritos. Entonces, pues también les fue muy bien. ¿Por qué nos gusta Instagram? Porque también podemos geotaguear los lugares a los que vamos. Entonces, si subimos una foto, esta, por ejemplo, es en la Medina de Fez, en Marruecos. Instagram te permite encontrar todos los lugares con esa ubicación. También el uso de hashtags. Este, por ejemplo, es uno que me creé yo con otros cinco amigos instagrameros, que se llama Redstone Kingdom. Y fue un viaje que hicimos a Estados Unidos. Hay más de 300 fotos en ese hashtag. Y es un viaje de cinco estados de Estados Unidos en diferentes parques nacionales. Ahí, si quieren, luego le echan un ojillo. O hay hashtags ya hechos por otras marcas. Por ejemplo, Sea Your City es un hashtag que utiliza una de las principales oficinas, la principal oficina de promoción turística de Nueva York. Y si ustedes suben una foto utilizando ese hashtag, es muy probable que ellos la agarren y la suban a su cuenta. Y finalmente, Instagram nos gusta pues porque lo amamos y amamos compartir cosas. Ahí están dos amigos dándose un besazo en la Villa Olímpica en Londres. Y pues nada, me parece un momento muy bonito. Ahora, pasamos al término importante de esta plática, la Instagramability. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, es que ese lugar es bien instagrameable? O, ay, es que ese hotel está bien padre, es bien instagrameable. Instagramability básicamente es el concepto de algo que tiene un potencial visual muy fuerte, algo que es muy bonito y entonces le podemos tomar una foto. Lo que les decía antes, el 40% de los millennials actualmente deciden su destino para vacacionar, no por qué tan bien se la van a pasar, ni con quién van a ir, sino lo eligen por qué tanto potencial fotografiable tenga. Entonces, la Instagramability junta el amor por los viajes, el amor por la fotografía, pero obviamente estas dos no sirven si no lo podemos compartir y presumirle a nuestros amigos donde estamos, obviamente. A pesar de lo que ustedes pudieran creer, los lugares más instagrameados del 2017, Disneyland tiene un fuerte dominio sobre muchos lugares más impresionantes. En primer lugar está Disneyland en Estados Unidos. Y esto, ¿qué nos da a entender? Que ya no están ganando los lugares que realmente son bonitos, por ejemplo, los lugares naturales. Ahora están ganando los lugares hechos artificialmente para que uno le den ganas de tomarse fotos ahí. Los países más visitados del 2018, Francia, España, Estados Unidos, México está en el lugar 6. ¡Qué maravilla! Es una foto en Mila. Ah, por cierto, todas las fotos que están ahí son mías, menos la anterior, la de Disneyland, es de Alan por el mundo, porque yo no he oído tristemente a Disneyland. Pero sí, ya sé. Aunque preferiría ir al mundo de Harry Potter, la verdad. Los países más instagrameables del 2019. Esta fue una investigación que se hizo a través de encuestas, a través de hashtags y monitoreo digital. Y resulta que el país más instagrameable de este año es Australia. México cae hasta la posición 23. No culpen a AMLO, por favor. Porque seguramente ahorita es la transformación de cuarta. Pero no es culpa de él. Y hay lugares bien interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos sigue en octavo, lo cual quiere decir que lo está haciendo muy bien. Algunos ejemplos de lugares instagrameables. Este fue uno de los lugares más fotografiados el año pasado. ¿Algunos de ustedes ya habían visto esta imagen? Es un puente, se llama el Golden Bridge, que está en Cao Vang. No sé vietnamita, entonces no me critiquen mi pronunciación. Este puente es tan bonito y tan visual que se volvió el fenómeno Instagram del 2018. Mount Rondal es el segundo punto más instagrameado o más fotografiado en Instagram de Canadá después de las cataratas del Niágara. Yo no lo sabía y lo acabo de descubrir. Tuve el placer de irme con Alan por el mundo a República Dominicana en diciembre del 2018 y visitamos la Montaña Redonda. La Montaña Redonda es un cerro, bastante feo si ven el cerro, pero tiene unas vistas increíbles y maravillosas. Entonces a alguien se le ocurrió poner unos columpios. Entonces tú vas e inclusive le puedes pagar a alguien para que te empuje. Y entonces te empuja y alguien más te toma la foto. Entonces el hecho de poderse tomar una foto en un columpio Infinity ha hecho que ese lugar se ha vuelto más visitado que Punta Cana, que es el lugar más famoso de República Dominicana. Entonces una cosa tan tonta como poner un columpio en el que te puedes tomar una foto increíble ha desbancado a otros sitios turísticos más importantes de ese país. Bueno, de Ciudad de México quizá algo de lo que más me gusta es Bellas Artes, entonces por eso lo quise incluir, que es un monumento, o hay cosas un poco más banales o menos como monumentales, pero que también son muy instagramables. Por ejemplo, este es el puentecito peatonal que te lleva al Museo Universitario de Arte Contemporáneo y yo siempre que voy al museo siempre me tengo que tomar una foto en ese puente. Aquí hay un capítulo que yo le llamo El Arte en los Tiempos de Instagram y quise incluirlo porque ahora no sé si se han dado cuenta, si les gusta ir a los museos, que han dejado la curaduría de arte muy importante a nivel mundial por favorecer exposiciones e instalaciones muy grandes en las que la gente quiere ir a tomarse fotos. Por ejemplo, la araña, la araña esta mamán que pusieron en Bellas Artes afuera, todo mundo se va a tomar fotos con ella. La instalación de los puentes, esto se llama Ponte Galejanti, que lo hicieron en Lago Diceo en Italia hace un par de años. Se volvió la sensación, todo mundo visitó ese lugar en Italia. No sé si se acuerdan del hitazo de Yayoi Kusama hace unos años. Nadie conocía a Yayoi Kusama. O sea, nadie. Bueno, yo creo que el 80% de los que fueron a tomarse la foto al Infinity Room no tenían ni idea de quién era Yayoi Kusama, pero se fueron a tomar su foto. O Anish Kapoor, en el MUAC. Les incluí los museos más instagrameados de 2017. El UF está en primer lugar. Y justamente estos museos también han caído, no en el error, sino yo creo que es algo importante y algo bonito que han estado haciendo. Porque mucha gente que antes no acudía a los museos, ahora lo está haciendo. No importa si es para tomarse la foto, pero han acercado la cultura y el arte a un público que antes no asistía. El poder de Instagram ha llegado al punto tan grande que EasyJet, la compañía aérea, creó una app que tú le tomas un screenshot a una foto de Instagram que les gusta de algún destino turístico, la meten a esa app, la app reconoce el destino turístico y les ofrece vuelos a ese lugar. No solo los países o las ciudades se han dado cuenta de este poder de Instagram, sino inclusive los hoteles. Ahora muchos hoteles se han dedicado a ser muy instagrameables. Cambian su lobby, ponen un columpio, ponen cosas muy interesantes a nivel visual dentro de su infraestructura para que la gente vaya y diga es que me quiero tomar una foto dentro de ese hotel. Los hoteles más instagrameados de 2017, en primer lugar está el Marina Bay, y la única razón por la que este hotel está en primer lugar es por esta piscina, la Infinity Pool que tiene en su último piso, lo cual está increíble y mucha gente solo va a tomarse la foto. De hecho, puedes pagar solo por la alberca y básicamente estás pagando solo por la foto. Y hemos llegado al punto de que algunos hoteles ya a nivel mundial ofrecen el servicio de fotobotler. Entonces tú llegas al hotel y le dices, pues es que quiero a alguien que me acompañe a los puntos más visitados de la ciudad a tomarme fotos y ya algunos hoteles ofrecen este servicio. Si me quieren contratar, mándenme un direct y con mucho gusto los acompaño. Dado el poder de Instagram para atraer turistas a ciertos lugares, también ha surgido una contracorriente que es Nojiotag. Algunos destinos como Islandia ya se han visto desbordados de turismo. Antes Islandia hace 10 años recibía 200 mil turistas, el año pasado recibió más de 3 millones. Entonces, son lugares muy naturales y muy bonitos, pero debido a que se han vuelto muy populares, por ejemplo, en Instagram, cada vez reciben muchísimo turismo y ha habido países que han tenido que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, la playa de la película La Playa de Leonardo DiCaprio que está en Tailandia, se vio obligado a cerrar Mayabey, pero lo bonito de eso es que la cerraron y después de unos meses descubrieron que los tiburones que ya nos acercaban a las costas volvieron. Entonces, también se han visto resultados muy bonitos a nivel ambiental. Es por eso, por ejemplo, este ejemplo que les acabo de decir, que yo dentro de mis viajes, ahora los llamo frívolos, pero no, obviamente son viajes padres que hago para dar a conocer lugares porque eso me dedico, he empezado a hacer viajes con causa. Consisten en viajar, ir a lugares, pero tener un impacto ambiental y social a las comunidades a las que visitamos. Entonces, si se van, una semana a la playa, obviamente a tomarse cocteles a la playa, a nadar, a salir de noche, por ejemplo, dedicar un solo día a recoger basura de la playa, ya le están haciendo un bien muy, muy importante a ese lugar. Entonces, yo ahorita estoy trabajando con una organización que se llama Nomad Republic y estoy tratando de promover a través de Instagram los viajes con causa. Ahora, muchas marcas desde hace unos años se dieron cuenta del gran poder que tiene Instagram para promover destinos turísticos y dijeron, bueno, ¿por qué no comenzamos a invitar influencers a los viajes? A mí la verdad es que nunca me ha gustado la palabra influencer porque me parece muy presuntuosa, pero bueno, es la palabra que se utiliza en influencer marketing. ¿Por qué los influencers han tenido tanto éxito en promover lugares a través de la plataforma? Pues porque inspiran confianza, ¿no? Yo por eso escogí a Alan. Alan se me hace el mejor y más importante influencer de viajes que hay en, bueno, en habla hispana. ¿Por qué? Porque Alan inspira... ¿Conocen a Alan por el mundo? Sí. Esta foto tuvo 107 mil likes y no es una foto como que es donde se ve un monumento increíble o algo así. Lo que me gustó de esta foto es que se ve tan natural. El segundo punto. Él se fue y se instaló en Bagan, en Birmania y estuvo viviendo ahí un mes completo. Entonces aprendió a convivir con la comunidad y justamente esta foto expresa todo eso. Entonces, Alan es confiable, entonces él te va a decir visita Bagan, es seguro, es bonito, y tú le vas a creer. Las fotos son naturales, su contenido es orgánico, tiene mucho alcance y su contenido es muy bueno. Los invito a los que no lo conozcan a ver su canal de YouTube o sus fotos en Instagram que a mí me parecen maravillosas y ha sido una de las más grandes inspiraciones para mí. ¡Wow! Ah, en esa foto también salí bien porque nada, se me ve la mitad de la cara. Tips de foto para viaje. Con esto quiero acabar. Mucha gente, bueno, no mucha gente, ya parezco blogger de Instagram. Mucha gente me ha preguntado qué crema uso. Algunas personas me han preguntado sobre algunos tips de fotografía cuando viajo. Entonces, quise poner cinco que a mí se me hacen como los que más utilizo yo al momento de tomar foto. no tienen que ser profesionales. De hecho, yo este artículo lo hice basado en fotografía móvil. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene un smartphone y tiene apps para editar. Entonces, minimalismo. ¿A qué me refiero con esto? A mí siempre me ha parecido mucho más importante el lugar o las personas que habitan en ese lugar más que yo viajando. tomándome la selfie con la Torre Eiffel. A mí eso me parece un poco más banal. Entonces, a mí siempre me gusta demostrar el panorama entero. Aquí vemos unas palmeras en República Dominicana y siempre me ha gustado incluir como una personita chiquititita porque siento que el factor humano es muy importante y a la gente le gusta ver personas en las fotos. Entonces, primer tip es minimalismo. Coloquen una persona chiquitito y denle importancia al escenario. Simetría. Eso se lo debo a mi primo M. Justa Fox que en realidad fue el que me metió al mundo de Instagram y es un obsesionado con las cosas simétricas. Entonces, siempre busco poner al individuo en medio de la foto ejes, cuadrantes y estoy obsesionado con los reflejos. Y este es un tip extra que les voy a dar. Cuando tomen fotos de charcos o de superficies de agua con su celular, pónganlo al revés para que el lente quede lo más cerca del agua y capture un poco más del reflejo. Parece una tontería, yo no lo sabía. ¡Oh! Pero sí funciona, la neta es que sí funciona. Movimiento. En lugar de tomar a la persona quieta, usen a una persona saltando o corriendo. Eso les va a dar dinamismo dentro de la foto. Los atardeceres y los amaneceres son mis momentos preferidos del día. Jueguen un poco con la luz. La verdad es que la tecnología de los nuevos smartphones te permiten ahí más o menos monitorear la luz y tomar una buena foto. Entonces, nada, es cuestión de andarle picoteando a la pantalla hasta que les agarre lo que quieren. Y finalmente, jueguen un poco con luces y sombras. Esta es una foto que tomé en un museo bien bonito de aquí de la Ciudad de México que ahorita no me acuerdo cómo se llama y qué oso esto va a quedar inmortalizado. Por eso tomo fotos porque tengo muy mala memoria pero necesitaría ver dónde es. Entonces, jueguen un poco con las luces y con las sombras y les da un efecto muy divertido. Y pues nada, mi consejo es sigamos viajando, tomando fotos y compartiendo experiencias en Instagram. Muchas gracias. Wow, creí que no lo iba a lograr. Este cronómetro pone muy nervioso, la verdad. Pues bueno, ya, este, ¿qué funciona? No me sé el protocolo. ¿Me voy? Gracias, gracias por su atención. Gracias. Gracias.